Se reunieron hoy los altos directivos con el personal de Radio y Televisión Martí. Se formó una corredera, no saben qué va a pasar. Esta auditoría marca todo lo que hemos hablado. Porque la culpa de todo no es de regalado. Regalado ha heredado una maquinaria diabólica y devoradora que le pasa por arriba a todo el mundo. A Malú le también se la aplicaron en menos de dos meses. Al otro que Malú le puso también le cortaron la cabeza. Regalado se la cortó a él. Y ahora se la van a cortar a regalado porque en esta auditoría dijeron que van a hacer una reestructuración. Eso fue que le dieron regalado. Tienes 24 horas para despejar la oficina. No me dejes ni una foto, ni un sello con tu ADN. Hay que ver qué sucede. Realmente el despido, no habla específicamente de despido, pero cuando dice que van a reestructurar la programación. Antiguamente el canal de televisión y de radio funcionaba muchísimo porque tenía variedad. Ahora tienen, lo mismo que hemos dicho aquí, 85 espacios analizando la misma noticia por la misma generación de personas. Es como un clan, caballero, para que tú lo entiendas. Allí solamente trabaja el amigo, el primo. Bueno, con decirte que uno de las personas que más poder tiene dentro de Radio Martí, dentro de su producción y de su realización, es el hijo del regalado. Es nepotismo. Bueno, sí, señoras y señores, el dúo Gente de Zona acaba de aceptar participar en el Free Cuban Fair. Claro, que esta zona no es para esta gente. Y lo primero que tienen que hacer, si quieren tener un poco de vergüenza, es devolver la llave que un pasado alcalde de Miami, después que se la dio equivocadamente, se la pidió que la devolviera, y hasta hoy no la han devuelto. Y es que Gente de Zona está en el ojo de la crítica en Miami desde que en 2017 el nieto de Raúl Castro, el cangrejo, subiera a un escenario en Cuba a bailar con ellos, y luego, en otra presentación, Alexander, la voz principal, saludara a Miguel Díaz Canel como presidente. Subjetos como estos, que lo que han venido acá para ganar nuestros dólares y llevarlo para La Habana a esa tiranía. La ciudad de Miami le retiró las llaves honoríficas que le entregaron y prohibió hacer negocios con artistas que forman parte del intercambio cultural. Aquí ya no podemos estar con ilusiones y con discursos hermosos, y a mí me gusta el diálogo y la paz y las elecciones. A mí también, a mí también. Lo más quisiera yo que poder decir a los venezolanos, como el 95% de los venezolanos detestamos a estos criminales, esto va a salir y va a ser una, ¿sabes?, una avalancha de votos. Pero es que ese no es el punto. Nosotros aquí llevamos 29 elecciones y 15 referendos, por favor. Entonces, el que todavía insista en darle el tiempo y la legitimidad que el régimen desesperadamente quiere, para mí ya no es un tema de ignorancia o de indiferencia, porque el tiempo de la inocencia, Rosa María, se acabó. Y los errores políticos y la complicidad se paga con vidas. Y los muertos los estamos poniendo nosotros, los venezolanos. Entonces aquí hay que ser cero y hablar con la verdad. Así es, no solamente por el bien de Venezuela. ¡Gracias por ver el video! Todo la convocatoria hecha por la Unión Patriótica de Cuba y las plataformas Cuba decide a una revolución de los girasoles. Este martes 8 de septiembre en todo el país, activistas cubanos se reunirán a partir de las 11 de la mañana frente a la Embajada Cubana en Washington, D.C. para reclamar la libertad de todos los presos políticos en la isla. ¡Gracias! ¡Gracias!